¿Se voló un partido mucho más relajado con respecto al tema del Clásico con un colesal que a lo mejor no ofreció mucho? ¿Cómo viste el partido? No, creo que fuimos superiores en el trámite general. El primer tiempo fue parejo, no encontrábamos la pelota, no podíamos jugar bien. Y bueno, en el segundo tiempo lo pudimos hacer, jugamos mejor al fútbol y bueno, pudimos marcarlo en el arco. Que fue un poco lo que nos preocupó el otro día con Serena, que no lo podíamos marcar en el arco. Y hoy se dio eso, jugamos bastante bien en el segundo tiempo y que pudimos acertar las situaciones de gol que tuvimos. ¿Te dejaron contento las variantes que hiciste en ofensivas? ¿O tuviste a Deporra, sacaste a Escobar Arroz en todo campo, marcó un gol? ¿Qué te pareció? Sí, bien, bien, bien. Muy generoso los cuatro que nombraste, Arroz, Escobar, Escobar y Deporra, que se brindaron por el equipo en la posición que estuvieron. Y bueno, gracias a Dios pudo convertir tres de los cuatro delanteros y bueno, es un gran. Un gran mérito, ¿no? ¿Cuál era la relevancia de dejar los tres puntos hoy día aquí en el Sánchez Romero, considerando todo lo que ha pasado durante este año? Creo que lo importante era ratificar lo futbolístico del partido con Serena, que habíamos jugado bastante bien y no habíamos podido ganar. Volvimos a jugar bien en el segundo tiempo y bueno, marcamos la diferencia en el arco. Y eso es fundamental. Creo que Corresal venía ahí arriba en la tabla de clasificación y bueno, creo que es un rival que a la altura se hace fuerte y que hoy en el segundo tiempo lo pudimos pasar a hacer un par de goles y pasar mejor que ellos. ¿Te dejaron conforme la presencia de Santander y de Ocampo en la cancha? Sí, sí, me dejaron conforme. Pancho se está recuperando, jugó y jugó 30 minutos. La idea es que vuelva al nivel que tenía cuando se le cenó y bueno, obviamente, bienvenido, que está jugando bien y de a poquito se va reponiendo como vosotros lo queremos. Y Lodotelo, obviamente, con el instinto goleador que tiene, es importante, estando ahí adentro. El club pudo capitalizar una gran jugada de Porras que terminó convirtiendo. ¿Qué se ha salido o lo que viene? ¿Cómo es lo que viene? ¿El clásico y el pastrero en nuestro torneo? Bien, bien, es muy importante ganar. Siempre es importante ganar. Creo que es una, vamos a decir, visitante y tenemos que manifestar el fútbol que hicimos hoy en el segundo tiempo y casi en todo el partido de Buenos Aires. Creo que va a ser fundamental eso para poder seguir en la línea que queremos y cuando arranquemos con Arica estemos consolidados como equipo. ¿El volante por izquierda que se esperaba que fuera Nico Corretto? ¿Qué se supo? Está en eso. Entre lunes y martes se termina y se concreta o no. Y la idea es que se pueda concretar, está muy cerca. Así que bueno, estamos tranquilos de que puede llegar y que tenemos mucha ansia de que llegue porque es un gran jugador y coquimbal. El presidente decía que se podía concretar hoy día, de hecho. ¿No da plazo para hoy? Sí, más que nada, lo digo el lunes porque por ahí hoy, domingo, se puede concretar o no, pero bueno, el lunes podría estar concretando. Ojalá, ojalá que se haga porque necesitamos a ese jugador. Le va a aportar mucho a este equipo y más si es un jugador hincha de coquimbal. ¿Ese no es él? Sí, no es él, estamos viendo, pero obviamente empezamos a hacer. Se dice que hay tres, se dice que hay tres nombres. ¿No se puede conocer la jugada? No, no, no es por los nombres, queremos que se concrete lo de él. Después, si no, no podemos trabajar en él. ¿Cuál es el jugador? ¿Cuál es el jugador? ¿Cuál es el jugador? Sí, más el jugador. Está muy cerca y anhelamos que sea él porque reúne las condiciones que queremos e incluso reúne más condiciones siendo que hincha del club y coquimbal.